Otro encuentro. Gino contra Kai. WatchGuard Batalla de Poder. Sucede algo extraño. Kai no hace esas cosas. ¿E iremos ahí sin un plan? Kai no es alguien que puedas vencer fácilmente. ¿Qué? ¡Tenemos que hacer algo ya! Él secuestró a Zona. Necesitamos salvarla ahora. Si Kai tiene éxito en esta misión, tendrá toda la confianza de nuestro maestro. Entonces nos volveremos inservibles. Tal vez hasta nos corra. ¿Qué? ¿Se deshará de nosotros? ¡No quiero! ¡No dejes que haga eso! No entiendes nada. Por eso tenemos que atrapar a Blue Will antes que Kai. Si le llevamos a Blue Will y la llave de la mente, entonces nos dará todo el crédito solo a nosotros. ¡Guau! Tori, eres inteligente y muy hermosa. Oye, te confieso que me gustas mucho. ¡Tonto! ¡No te me acerques tanto! ¡Gino! ¡No deberías ir solo! ¡Espéranos! Los estábamos esperando inocentes. Blue Will se irá con nosotros ya. ¡Blue Will! ¡Listo, Blue Will atrapado! ¡Dame la llave de la mente ahora! ¡No tenemos tiempo! ¡Acabemos con ellos ya! ¡Tomen esto! ¡Ahora, cañón de acero! ¡Fuego! ¡Prueben mi ataque! ¡Lluvia de misil! ¡Fuego! ¡Blue Will ha escapado! ¿Cómo lo hacen siempre? ¡Hay que atraparlo de nuevo! ¡Los atraparé a todos con la garra magnética! ¡St Mega! ¡Muah! 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 ¿Cómo? ¿Cómo nos enredaron así? ¡Se lo merecen! ¡Rápido! ¡Tenemos que salvar a Zona! ¡Zona! ¿Estás bien? ¿No te lastimaron? ¡Kai! No creí que fueras así. ¿Por qué secuestraste a Zona? ¡Libérala ahora! Si me vences en el combate, la dejaré ir. No entiendo de qué estás hablando. ¡Soltarla si te vence es una tontería! ¡Qué decepción! Si querías enfrentarte allí, no podías hacerlo en el estadio sin hacer trampa. Porque actúas como un sucio cobarde. No es tu asunto. Si tú ganas, entonces liberaré a Zona. Pero si pierdes Gino, tendrás que entregar la llave de la mente y a Blue Will. ¿La llave de la mente? Oigan, acaba de decir la llave de la mente. ¿Cómo sabe de la llave de la mente? Algo está realmente mal. Esto seguramente tiene que ver con las sombras oscuras. No me importa lo que ninguno de ustedes diga. A partir de hoy, la llave de la mente y Blue Will serán míos. Si te da miedo, no es tarde para retirarte. No. Acepto el reto. Con gusto. Oye, Gino, no tienes que hacer eso. ¡Tienes que enfrentarte a Kai! ¡No podrás vencerlo! Deberíamos tomarnos un tiempo para pensar en una alternativa. Si nos retiramos ahora, perderemos a Zona. Y yo seré un cobarde para ellos. Piénsalo bien, Gino. Tengamos un poco de fe en Gino. Muchas gracias. Ganaré. ¡A toda costa! Tienes que ganar, Kai. Y conseguir a Blue Will y la llave de la mente para mí. Hoy experimentarás mi verdadero poder. ¡Láser fantasma, fuego! ¡Ahora es mi turno! ¡Láser azul, fuego! ¿Entonces qué tal esto? ¡Rayo azul, fuego! ¡No lo creo! ¡Su ataque no sirvió para nada! ¡Blue Will, recupérate! ¡Tú eres mucho más fuerte que esto! Eso ya lo veremos. Acabo de comenzar el ataque. ¡Araña fantasma, fuego! ¡Blo Will! ¡Blo Will! ¡Blo Will, tranquilo! ¿Qué te pasa, amigo? ¡Contrólate! ¿Por qué actúa de esa forma? ¿Creen que sea porque Blood ya lo había vencido antes? No es solo eso. Kai y Blob se ven muy diferentes. ¡Cobarde! ¿Cómo te atreves a desafiar? ¡Me haré que pagues por eso! ¡Chisma oscura! ¡Fuego! ¡No! ¡Blue Will! ¡No te rindas ahora! Como esperábamos, esto terminará fácilmente. ¡Blue Will! ¡Tú eres fuerte! ¡No tengas miedo! ¡Tú puedes hacerlo, amigo! ¡Blue Will! ¡No estás solo, amigo! ¡Estamos juntos en esto! ¡Siempre estaré a tu lado! ¡Blue Will! ¡No estás solo, amigo! ¡No olvides que nos tienes a tu lado! ¡Cierto! ¡Creemos en ti, Blue Will! ¡No puedes perder! ¡Vamos! ¡Tú puedes superar esto, Blue Will! ¡Por favor! ¡Por favor, levántate! ¡Pierdes tu tiempo! ¡Ahora acabaré contigo! ¡No! ¡Impulso de ficha de poder! ¡Te demostraré lo que significa el verdadero poder! ¡Llave de la mente de poder! ¡Actívate! ¡Esto se termina ahora! ¡Sangre fantasma! ¡Fuego! ¡Blue Will! ¡Les daremos una prueba de tu poder! ¡Ahora! ¡Sangre fantasma no funcionó! ¡La victoria era mía! ¿Cómo pudo ser posible? ¡Blue Will! ¡Muy bien! ¡Blue Will! ¡Bien hecho, Blue Will! ¡El verdadero juego comienza ahora! ¡Kaiser misil! ¡Fuego! ¡Blue Will! ¡Eres un monstruo! ¿Qué es esto? ¡Estaba totalmente acabado! Pero, ¿cómo pudo comenzar a moverse de nuevo? No tiene sentido. Yo... yo nunca pierdo... ¡Laser fantasma! El poderoso Kai está perdido. No puede controlar a Blood a distancia en este momento. ¡No volveremos a ser vencidos! ¡Kaiser misil! ¡Fuego! ¡Oh! ¿Qué están haciendo? Kai, no podemos soportar esto. Hagámoslo juntos y terminemos con ellos. De nuevo rompiendo reglas. ¡No lo soportaremos! ¡Adelante, cobardes! ¿No quieren pelear conmigo? ¡Alto! Perdí el duelo. Entonces, ¿es realmente el fin? ¡Oye, Kai! ¡Espera! ¡Zona! Me asusté. Lo siento, Zona. Oye, Gino. Blue Will. Muchas gracias. ¡Es imposible! ¡Perdí! ¡Y fue con el tonto de Gino! Perdiste ante Blue Will, Kai. Pero eso no importa. Te haré más poderoso de lo que habías imaginado. ¡Perdiste ante Blue Will. 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 Gracias.